Hola, amigos, ¿cómo están? Aquí estamos Luquitas y yo en La Paz y vamos a subir al teleférico de la línea verde. Estamos en Irpavi, así que bueno, felices de visitar una vez más nuestra bella ciudad. Y vamos a visitar y ir a esta línea, así que me acompañan, nos vamos a ir de paseo en el teleférico. Aquí estamos ya esperando la línea verde. ¿Cómo está, señora? Saluda a los de la batidora. Estamos listos para subir entonces la línea verde. ¿Hasta dónde nos lleva? Hasta la curva de Holguín, así que así nos vamos. ¿A cuál nos subimos? Usted nos dice. Hola, soy Star Tech. Subamos, subamos, subamos. Subamos, subamos, subamos. Vamos a subir. Viene miedo. Y aquí estamos. Qué lindo es el teleférico de La Paz y les vamos a ir mostrando diferentes paisajes. Hola, soy Star Tech. Soy Star Tech, hola. ¿Entusiasmados, Lucas, por subir al teleférico? Sí. Sí, ya subiste una vez, ¿no? Sí. ¿Y te encantó? Te encantó. Así que vamos a subir de nuevo. Hasta mi amigo Star Tech no ha subido. Hasta su amigo no ha subido su jugueta. Ahí está. Ahí vamos. Miren esa vista maravillosa. Es algo que nos tiene muy orgullosos a los paseños. Así que bueno. Y así estamos llegando a la curva de Holguín en nuestro paseo por la línea verde. Y vamos a seguir haciendo paseos por la ciudad de La Paz. Esta ciudad maravilla que realmente lo tienen bien merecido el nombre. Así que un saludito a todos y seguiré paseando por la ciudad de La Paz. Bueno, les cuento que nos subimos también al teleférico de La Línea Amarilla porque Luquita no se quiso bajar, quiere ir a todos, ¿no? Sí, porque me encantan los teleféricos de La Paz. Sí, así que nos vamos a ir nomás hasta el alto de paseo en el teleférico. Y bueno, saludos a todos los amigos de La Batidora. Un besito y más tarde les mando más videos. Y unos saludos a mis amigos de mi colegio. Eso, muy bien.